No te pongo el casco, padre nuestro. Vamos a ir a volar por los aires y vamos a ver cómo sale esta prueba extrema al 100%. No te pongo el casco, padre nuestro. 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 Siempre en las alturas el corazón late a mil, pero hay que vivirlo, hay que sacar la adrenalina que llevamos dentro. Y lo invito a toda la comunidad, a mis amigos, a venir a este espacio de La Leonera. Y digamos que acá la atención es espectacular. Y lo más extremo y lo más maravilloso es estar en las alturas, estar por los aires. Y recorrer parte de Codegüe, por supuesto, de este lugar de La Leonera. Así que, prueba superada, podemos ir a descansar. Vivimos una experiencia única a 300 metros de altura. Incluso podemos subir hasta un kilómetro. Depende del gusto y lo que quiera el cliente. Nosotros estamos activos en Instagram y en Facebook, sobre todo en Instagram. Nos pueden encontrar como Ketraue y un bajo campo y un bajo vivo. Buscan campo vivo y aparece inmediatamente Ketraue. Ahí salen nuestras actividades, número de contacto y todo.